Entramos a cualquier página web y lo primero que vemos es este aviso. Se trata del texto legal que nos advierte del uso de cookies. Se nos presentan dos opciones, aceptarlas o rechazarlas. Sin embargo, pocos leen la letra pequeña. Siempre le doy a aceptar, pero no lo leo mucho, la verdad. A no ser que sea del banco, si es una cosa importante, no. Aunque nos hemos acostumbrado a ver el aviso, muchos aún no saben qué son las cookies. Son archivos que los editores de páginas web, etc., van introduciendo en nuestros dispositivos cuando nosotros navegamos. ¿Qué finalidad tiene que ellos introduzcan este tipo de archivos? Es rastrear lo que nosotros vamos haciendo mientras vamos navegando. Rastrean, entre otras cosas, los contenidos que visitamos, los productos que compramos a través de Internet, desde dónde nos conectamos o el tiempo que permanecemos en cada página. A menudo las empresas utilizan esta información con fines publicitarios. En el Facebook y todo esto, por ejemplo, sí que es verdad que los anuncios te salen un poco según lo que a ti te gusta y eso. Entonces es como que tienen un poco información de lo que haces, ¿no? El Comité Europeo de Protección de Datos detectó patrones engañosos que invitaban a los usuarios a aceptar las cookies prácticamente sin darse cuenta. Textos muy grandes, que tampoco tienes tiempo para leerlos. Al final aceptas, pero ¿por qué no tienes otra? En este contexto y con el objetivo de lograr una mayor transparencia, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una serie de cambios que deberán implementarse en todas las páginas web. Tener un banner de aceptación o de rechazo al mismo nivel, en la misma capa, que es lo que comentaba antes, mismo tamaño de letra, mismo color, mismo formato y la obligación de obtener el consentimiento. Para evitar sanciones, todas las plataformas deberán adaptarse a la nueva normativa antes del 11 de enero. ¡Gracias!